Girls, estoy en un nuevo video de Heroes Online, girl. Another day, another slave, period. Y ya estoy en el video más esperado por toda la comunidad de este juego. Prom vs. Prom. Vean, traje a la Prom Gwen, a la Prom Satana y a la Prom Raven. Para que se enfrenten uno vs uno para saber quién es la mejor. Vayan poniendo en los comentarios cuál es su Prom favorita. Honestamente, mi Prom favorita siempre va a ser la Gwen porque fue la primera que tuve. Y obviamente fue la que abrió paso para que sacaran otros tipos de Prom. Así que yo siento que va a ganar la Prom. Pero déjenme en los comentarios quién es su favorita. Les explico cómo va a estar el enfrentamiento. Va a ser uno vs uno a ganar 15 estrellas. La primera que gane 15 estrellas será la ganadora del video. Y se va a coronar como la mejor Prom del juego. Reina, si ya estamos en la arena, vean, es uno vs uno. Ok, ponen en los comentarios quién es su favorita. Ya veremos quién gana. Uff, esa es la señal para iniciar. Esa ya es la señal. En cuanto vean la señal ya tienen que empezar. Veamos quién gana. En el primer round va Prom Satana en contra de Prom Raven. Qué nervios. Ahora está más difícil que las pueda grabar. Vean de la Satana. La Satana se bajó. No sé a qué, pero se bajó. Le tiraron una paloma, pero esa paloma no hirvió. Va a ser la ulti. Las dos hicieron ulti. Las dos hicieron ulti. What the fuck. La otra la canceló y mejor tiro paloma. Uy, la iban a agarrar ahí. Si la llegan a agarrar con R en el aire, está muertísima. Esa R baja mucho. Esa paloma. Ay no, a ver si no se come una insta. ¿Se va a comer una insta? Se imaginan que se come una insta ahí. Uy, sería épico. La espada es color negra. Ay no, ay no, ay no. No, no la alcanzó a agarrar. Y la otra sacó paloma aquí en el agua. No. No, 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 no. Y Prom Satana se lleva la primera estrella del video. Girls, este es apenas el comienzo de todo el video. Vamos. Un punto para la Prom Satana. La Prom Satana tiene un punto. La primera en llegar a 15 estrellas será la que gané. Suerte a las dos. Veamos quién se lleva esta estrella. Esa es la gran señal. Obviamente se tienen que ser atacadas por eso. Siento que es una buena señal. Es una buena señal para que ninguna ataque antes de tiempo. Es una Prom Gwen en contra de una Prom Satana. Le está tirando sus básicos. En algún punto se les tiene que acabar el vuelo, supongo. Y tiene escudo al volar la Prom Satana. Olvidé ponerlo en mi video. La verdad es que yo ni sabía. Hasta que alguien me dijo en los comentarios. Harpizo tiene vuelo y escudo. Yo quedé seca. ¡Ihhh! ¡No mames! Y que la encierra en el aire. ¡Ate! 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 Se imaginan que la suelta y la intenta arrancar la cabeza sería un... ¡Ah! ¡Bodrio! ¡Bodrio! Sabía que iba a hacer eso. Sabía que iba a hacer eso esa loca. Ahora sí que le tira a insta. Que le tira a insta. ¡No! Y la degolla en el aire. ¡Ah! Y Prom Gwen acumula su primera estrella. Reina, asesorita estamos en empate. La Prom Gwen lleva una y la Prom Satana lleva una. Y es turno de que la Raven regresa a competir. Ya van entendiendo cómo está la dinámica, ¿verdad? Es 1-1 y si ganan se quedan compitiendo. Suelta las dos. Veamos quién se lleva esta. Voy volando. ¡Chuste! Se tienen que dejar agarrar. ¡Uy! La otra rápido spameó, ¿eh? Tengo mucho miedo por la Prom Raven. Para mí es la peorcita de las tres. Pero es una opinión personal. Pero dejé en los comentarios qué opinan sobre la Prom Raven. Siento que pudieron haberle sacado más provecho. Como ponerle más rango. ¡Ihhh! Le quiso hacer ayer, le quiso hacer ayer. ¿Sí vieron? La otra tiene Paloma acá. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo con la Gwen! La Gwen es súper buena. Me gusta mucho la Gwen. Yo creo que ella es la que va a ganar en el video. Pero hasta ahorita lleva una y faltan un montón de enfrentamientos. Muchísimos. Muchísimos por ver. Las ondas tienen bastante rango. La otra ya se bajó. Esta vez lo quise hacer uno versus uno. Porque siento que si ponía todas versus todas. No ibas a poder ver bien sus habilidades. ¡Ihh! Ni sus capacidades para... ¡Uy! ¡J! ¿Qué pasó? ¡Help! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no, 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 no! Y la Raven elimina a la Gwen y acumula a su primera estrella. ¡What the fuck! Reinas, no sé qué carajos acabamos de ver. Pero esa Raven, sospechoso ese punto. Pero se lo voy a valer. Porque arrasó y quiero que tenga un punto. Todas llevan un punto. Y vean, la Satana ya regresó a competir en contra de la Raven. Literalmente se están rotando. Veamos quién gana esta estrella. Les recuerdo que es la primera que llegue a 15. Esa era una que explota la cápsula. ¡Pum! Y a ver quién se levanta más primero. Esta vez va a estar bien difícil, ¿eh? Muy difícil. Ambas se van a tomar su bastante rango para atacar. ¡Ihh! ¡No mames! Le tiraron paloma, le tiraron paloma, le tiraron paloma. ¡Uy! La otra hizo la ulti. ¡Ihh! ¿Si vieron? ¡No! ¡No! ¡Oh! Y la prom Raven acumula su segunda estrella. ¡Dios mío! La precisión que tiene con las palomas. Reina, si vean, ya regresó la Gwen para ver si logra sacar a la Raven. La Raven va a la delantera ya con dos. Veamos quién se lleva esta. Me encanta esa señal que puse. ¡Uy! Esta vez estuvo chiquita. ¡Oh! ¡Le lanzó los discos! ¡Oh! 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 ¡J! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh! Reina, ¿cómo se quedaron con el spam de la Gwen? Es por eso que soy favorita. ¡Puta! ¡She's the best! Pero bueno, veamos quién se la lleva en esta. Vamos, dos Raven, dos Gwen. Veamos cómo les va en esta. A ver si hace lo mismo. No, ya no hizo lo mismo, ¿eh? Ya sería mucha ratería si hiciera lo mismo. Vean, la... La satana se puso el escudo. Y anda volando ahí con su escudo. ¡Feo! Que siento que le serviría mucho en contra, Jota. Como están dando vuelta, parecen... ¡Eh! Le tiró esa onda. La otra, obvio, tiene que traer escudo. Porque es su única forma de esquivar la insta. No tengo idea si resiste una insta. ¡Uy! Creo que se la tiró, no sé. No vi. Creo que sí se la tiró. Me estoy mareando de tanto vuelo, tanto giro. A mí también se me acabó. ¡Eh! Le tiraron un insta. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, que le encierre! ¡Que le encierre! ¡No! ¡No! La Gwen acumula su tercera estrella. Renas, estamos en otra ronda más. Y la Gwen es la que va a la delantera. Recuerden, la primera en conseguir 15 estrellas será la que gané. Ya veremos quién se la lleva en esta. ¡Uy! La otra rápido le tiró la onda. ¡Uy! Le tiró una paloma. Es que es imposible. Júrenme. Imposible que eliminen a la Gwen ya de aquí en adelante. O sea, la... ¡No, hombre! Le tiró insta. ¡Eh! Pero la otra sacó a paloma. Y claramente no le alcanzó a dar. ¡Eh! La va a esperar aquí. ¿Será que... ¿Será que la otra se quite eso? ¿Será que la otra se quite eso y la encierre? ¿Qué creen, reinas? ¿Qué creen que pase en este punto? Se están mirando fijamente. ¡Eh! No. Dijo, no. No me la quito. No me la quito. ¡Uy! La quito. ¡Todo cerrarla! ¡Todo cerrarla! ¡Todo cerrarla! ¡Va a agarrar la vuelta! ¡Ah! ¡Le agarró la ulti! ¡Eh! Dios mío. ¿Será que le alcanza el daño? ¡Ah! Y la Raven derrota a Gwen. ¿Cómo? No lo sé. ¡Ah! Girls, estamos en otra ronda más. Y la verdad es que soy sorprendido con el nivel de la Raven. Veamos quién se lleva la estrella en esta. Suerte a las dos. A ver quién reacciona más rápido. ¡Uy! La otra como hace paloma acostada, ¿eh? Paloma acostada, chica. Esto va a ser más equilibrado porque las dos... No, ni una de las dos tiene anodita y eso. Entonces yo creo que la satana se la puede llevar. En serio, la Raven me tiene muy sorprendido. Estoy gag con la Raven. O sea, yo pensé que no iba a hacer nada y lo está haciendo casi todo. De este lado está la otra, vean. ¡Ay, no! ¿Y cómo la... ¿Cómo la trae hacia adelante? ¿Será que si le tiran palomas se le quita eso? I don't know, girl. Puta, las palomas como pasan rozando. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Se bajó la Raven. Va a ser la ulti, va a ser la ulti. ¡Uy! Pero eso no la agarra. Esa ulti está... Esa ulti está bodria, en mi humilde opinión. Eso está bodrio. Es que siento que le falta rango y ojalá pudiera romper escudos y absorberte aún así con escudo o que te quitaran odita. Sería un poco más OP, pero... No, pues no. Le tiraron paloma, le tiraron paloma. ¿Será que la haga ahí? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! La otra casi casi le mete ayer. Con la insta. ¿Sí vieron cómo se le intentó acercar? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y la satana derrota a la Raven. Y acumula su segunda estrella. Girls, esto está súper empatado. Pensé que la wey no iba a tener competencia, pero hay mucha competencia aquí. A ver quién se lleva la estrella en esta ronda. Ya saben, se acuestan y trucos... ¡Uy! Le tiró la insta. ¡Ihh! Si le alcanzó a tirar insta. ¿Sí vieron cómo desde allá le tiró insta? Yo como que medio vi. Medio. Como que medio se vio que le tiró insta. Por ejemplo, las del dildo siento que son superiores. ¡Ihh! A las de satana. ¡Uy! Tiró insta, pero no vi. Dejen en los comentarios qué prefieren. Yo prefiero las laurens. Porque requieren menos skills. Y aquí somos flojas para nada más tirar un botón y ya. ¡Ihh! ¿Será que la encierren el aire? ¡Uy! 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 ¡Noooo! Y la satana saca la casa y acumula su tercera estrella y empata el marcador. Rinas, no lo puedo creer. El pedazo de video que estamos grabando aquí, Rinas. Todos están muy empatadas. Veamos quién se lleva la estrella. Díganme en los comentarios en este punto de las rondas quién creen que va a ganar. Yo sigo creyendo que Gwen. Pero, ¡uy! No sé, como que la satana ya empezó a remontar. O sea, al inicio cuando empezamos y vi que la Raven lo estaba haciendo muy bien y la Gwen también. Dije, no, la satana ya no va a tener estrellas. Pero ahorita ya se puso perra. ¡Uy! ¡Uy! Como el de caer a la paloma en la jeta. Reinas, esas vistas son muy de PC. Eso de voltear sin voltear es de PC. Son chicas de PC. Menos la Raven, que es ese chicharren. ¡Uy! Ya se bajaron. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Las dos van a ser la ulti! ¡Las dos van a ser la ulti! ¡Uy! La otra la canceló. Pero, pero es que esta ulti toda mole. Siento que esas ultis están moles. O sea, yo quería algo más. No sé. Un dildo paloma. Algo. ¡Uy! Le va a tirar espada. ¿Será que le meta a Insta ahí? O sabremos qué pasa de este lado. Porque siento que aquí va a ocurrir algo. No, hombre. Me la tiró a mí. Sí le agarró la otra. Pero la otra saca la ulti. ¡Ay, no! ¡Hizo el polvo! ¡Uy! ¡La otra se comió el polvo, reinas! Yo creo que se dejó agarrar a propósito para matarla. Vean. Para agarrarla con R. Creo que es una táctica. El meta a Insta. ¿Qué la meta a Insta? No, hombre. No alcanza a meterle a Insta. Uy, le va a hacer la ulti. La otra también se defiende con ulti. ¡Dios! ¡Qué nivel! Están ahí las dos. Vean. Se puso escudo. Se puso escudo. Se puso escudo. ¿Qué va a pasar aquí? Que le meta a Insta. Que le meta a Insta. 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 ¡Que la voz Insta! Quiero, quiero ver ese autoclicker. ¡Ay! ¡El autoclicker! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¡Cayó de este lado! ¡Cayó de este lado! ¡No! No le alcanzó a agarrar. ¡Y la Raven acumula su cuarta estrella! Veamos quién se la lleva en esta. El marcador ya está cerca de acabarse. Estoy nervioso. So nervous. Ahorita es imposible que la Raven derrote a la Gwen. Imposible, se los juro. Cuatro. También esos movimientos. Insanos. Esquizofrénica. Yo siento que está esperando a que se le acabe el vuelo. ¡Uy! Tiró los discos, pero no funcionó. ¡Eh! Le tiraron paloma. ¡Uy! ¡Se comió la Insta! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Terminé yo encerrada. ¡Ni moda, bebé! Las dos. Pero el chiste es que la Gwen acumula otra estrella más. O bueno, depende si la suelta y se hace la loca. Y la Gwen acumula su cuarta estrella. Reinas, estamos cuatro, cuatro. Y tres de la Satana. O sea, están súper empatadas todas. Veamos quién se la lleva en esta. O sea, esto está tan empatado que les juro que ya no sé quién va a ganar. ¡Uy! Le tiraron Insta a la Satana, creo. Y por eso está intentando escapar. Está intentando escapar horrible. No tengo idea de cuánto sale la vida de la Satana, pero siento que tiene mucha vida. ¡No, hombre, no! Y la Satana no sé qué hizo. Se le vino de jeta para hacer algo y pues pasó hambre. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Y la Gwen acumula su quinta estrella. Reinas, hasta ahorita ya se están empezando a dividir las estrellas. Gwen va a la cabeza. Raven en segundo y la Satana en tercero. Veamos quién gana en esta. Me voy volando para ver el hechizo. La otra sacó paloma. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Eso estuvo cerca. Eso estuvo muy cerca. ¡No! Y la de Goyan en el aire. Y la Gwen acumula su sexta estrella. ¡Dios! Reinas, no puedo creer el nivel de la Gwen, pero es que igual siento que la Gwen tiene mucha ventaja. Como esa nodita y eso. Veamos quién se la lleva en esta. Estoy empezando a creer que la Gwen ya es la clara ganadora. Madre, esa es señal, pero ya no importa. Le van a tirar ulti. ¡Ay! No, se dejó agarrar. No, hombre, reinas. Y la Satana elimina a la Gwen. Reinas, esto está súper empateado. Damos cuatro, cuatro y seis de la Gwen. O sea, veamos quién se la lleva en esta. Ahora sí explotaron bien. ¡Uy, reinas! Eso me buggeó. Como que chus. ¡Y! Casi agarraban a la otra. ¡No! ¡Ah! No, no, que se ponga escudo. ¡Uy, casi la matan! Casi la matan ahí. Lo bueno que esa ulti no es para siempre. ¡Y! ¡Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no! ¡No se ha curado la otra! ¡No se ha curado! ¡No! Porque no se curó, la acaban de derrotar. Y la Satana acumula su quinta estrella. Reinas, la Satana ya está empezando a remontar. Veamos cómo le va en esta. Presiento que sí va a arrasar. ¿O no? ¡Uy! Creo que sí tiraron los discos, no vi. Odio ese bug visual y solamente ocurre cuando estamos en esta arena. Eso que se pone como negro. Como sombras raras. No lo han arreglado. Ya puse varias quejas. Nada más no me... Así que voy a ir a volar con paloma. Moviéndose total. ¡Uy! Pensé que la iba a encerrar ahí. Yo dije, ya la agarró. Ya la encerró, ya la devoró. ¿Será que vuelve a hacer lo mismo de la otra vez? ¡Que la encierre! ¡Ah! Y la Gwen encierra a la Satana. No me lo puedo creer. Pues al parecer no era tan inmune esa ulti. ¡No hombre! Y encima la dego ya. Oh no, ¿no la dejó vivir? ¡Eh! La dejó vivir. ¿Cómo se atreve esa tronca Jota? En serio, yo ya estaba diciendo la estrella y aquella loca la dejó. ¡No hombre, no hombre, no hombre! ¡Reinas, qué miedo! O sea, la dejó vivir. La soltó. Ya la tenía ganas de nada por hacerse la loca. La soltó y le tiró insta según ella. Por andar de figurosa, por andar tirando a dar los highlights. ¡Uy! Y le volvió a tirar la insta. ¿Sí vieron cómo la persigue? No, reinas. ¡Qué horror con la Gwen! Se pasó de presumida. Se pasó de presumida, la verdad. Ahora por eso probablemente ojalá le ganen. Espero que le gane para que quede. Para que no lo vuelva a hacer y aprenda. O sea, ¿cómo la va a soltar? ¡Qué tronca! ¡Qué tronca! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Reinas, no puedo creer que la Satan no esté remontando. Literalmente acaba de empatar a la Gwen. Estamos 6-6. Y la Raven que lleva 4. ¿Será que se venga la remontada de la Raven? Veamos cómo les va en esta. Yo nada más voy a estar aquí chismeando. Y a ver quién se la lleva. ¡Ew! ¡Esas sombras! Reinas, arruinan. Todo mi drag. ¿Quién creen que gane en esta? Yo siento que en esta va a ganar Sataná. ¡Uy! Lo intento agarrar ahí. Pero también puede ganar la Raven. ¡Uy! ¿Y esa ulti, mami? ¿Y esa ulti inservible? Reinas, pongan en los comentarios cuál es su ulti favorita del juego. La mía... La de Gwen. Es satisfactoria arrancarle la cabeza a las personas. Estoy entre la de Gwen o la del dildo de la Atomic Y2K. Es que tiene mucho daño. ¿Será que la metan a ella? ¿Será que la metan a ella? ¡Aaah! Y la Satana queda eliminada. Por una Insta de la Raven. ¡Aaah! I'm nervous. Esta vez se explotaron Bendy. Reinas, presiento que se nos va a morir la... La Raven. Es que siento que la Raven se pone nerviosa en contra de la Gwen. Porque ya sabe que esa tipa está loca. Jota, ¿cómo le hace eso? Y es que no le pueden quitar ni... Ni anodita, ni nada. Ojalá el polvo alunara todo eso. Le tiraron discos. ¡No mames! ¡La degollaron! ¡Aaah! ¡Dios! Y la Gwen acumuló a la estrella más. Reinas, espero que esto acabe pronto. Espero ver a la Gwen ganar. O sea, estamos a mitad de grabación y empiezo a creer que la Gwen no va a ganar. No sé, siento que la van a remontar o no sé, tengo miedo. Veamos en esta, ¿cómo les va? Esta vez es la Satana en contra de la Gwen. Le va a hacer lo mismo de la otra vez, según ella. Discos y ajá. Para quitarle el escudo de una vez, D. Pero si nos ponemos a pensar, cargar más rápido el escudo de Satana que la Ultimate de Gwen. Entonces no sale rentable. No sale nada rentable. Se están mirando fijamente los chicles viejos. El escudo carga cada 11 o 9 segundos, creo, recuerdo. Cada 11, creo. Y la ulti es de 20. Creo que sí tiro discos, no vi. Ay, ¿dónde está J? Parpadeo y esa tipa ya no está. Espero que la Satana no venga a regalarse como la otra vez, que se vino a regalar horrible. ¿Dónde está esa chica? Ya la vi que la van correteando. Uy, va a ser la ulti. Yo que ella la encierro ahí. Que la encierre, que la encierre. ¡Eso! A ver si no la vuelve a cagar y la suelta. Reyes, me voy a alejar un poco porque seguro la tonta la va a soltar. Es que ella a fuerza las quiere matar con la insta. No, esta vez ya no. Y la Gwen acumula su octava estrella. Reinas, estamos en otra ronda más. Veamos quién se lleva la estrella en esta ronda. Espero que la Gwen ya empiece a tener partidas exitosas y no empiece a pasar hambre. Tengo miedo por la Raven, porque la Raven si suelta a la paloma le van a tirar insta y hasta ahí llegó su cabeza. Va a quedar degollada. Vean cómo le está tirando los chicles. Chicle tras chicle tras chicle. I'm nervous. Reinas, por cierto. ¿Cuál creen que sea la siguiente Gwen? Yo siento que la siguiente... Perdón. ¿Cuál creen que sea la siguiente Prom? Yo siento que la siguiente Prom... ¿Fénix? Podría ser la Prom Fénix, ¿no? Podría. I don't know. ¿La encerraron? No, sí la encerraron. Y la Gwen va a acumular otra estrella más. Si es que no vuelvo a hacer lo mismo de siempre, la muy loca. Ahora sí, la Gwen acumula otra estrella más, su novena. Reinas, otra ronda más. Veamos quién se la lleva en esta. Pero siento que la Gwen ya va a estar indestructible. O sea, no la van a poder tocar ni nada. Uy, tiraron insta. Tiraron muchas instas. Creo que los enfrentamientos más aburridos son este. El de Gwen Satana. Como que la Satana tiene escudo volando. Entonces, no mames. Solamente se la lleva volando con escudo. Y la noodita, pues, no le pueden hacer nada. Así que no tiene de otra salida. Yo creo que es por el simple hecho de tener la noodita. ¡Ay, no! 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 Y la Satana elimina a Gwen. Veamos quién gana en esta. Pero siento que en esta va a ganar Satana. A menos que gane Raven. Si gana Raven, entonces yo dije Raven. Pero si dije Satana, Satana. Y ni modo. Vamos a ver si es cierto. Porque yo dije que los enfrentamientos de Raven y Satana eran los más entretenidos. A ver. Quiero ver. ¡Eh! La intento agarrar ahí. La intento agarrar ahí. ¡Ay, no, reinas! ¡No, hombre! La tonta se dejó agarrar. ¡Eh! Vean, le está tirando toda la ulti. Toda la ulti. ¡Ay, uy, 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 uy! ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¡Oh, sirvemos, sirvemos, sirvemos! ¡Qué curioso! No creo que le dé tiempo. ¡Eh! ¡No, hombre! Se escapó volando. Me choca. En serio. Odio que ese polvo no te estune. Debería, ese polvo debería estunear. Al menos para la prom. Pero no le estunea nada. Yo pensé que iba a ganar la Raven ahí. Yo dije, ya ganó la Raven. Pero no. Otra ulti. ¿Será que la agarre con la otra ulti? ¿Será que le metan insta? ¿Será que le metan insta? Observemos, observemos. Insta, 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 insta. No es para siempre eso, ¿sí? I don't think so. La estuneo con paloma, la estuneo con paloma. Y la Raven acumula otra estrella más. Reinas, estamos en otra ronda más. Y ya llegó el turno de Gwen vs. Raven. Veamos quién gana la estrella. I'm nervous. Le tiraron insta a la otra. ¿Qué montón baja esa cosa? Reinas, pregunta sería, ¿sí se está curando o no? Sí se está curando, pero poquito. La otra la tiene por acá. La está esperando, la está esperando para encerrarla, yo creo. No, hombre. La estunea y la otra la encierra. Y es el fin de la Raven. ¡Neeee! Y la Gwen acumula otra estrella más. Reinas, yo creo que ya Gwen es la absoluta ganadora. Solamente le quedan cinco estrellas por completar y sería la ganadora. Veamos cómo les va en esta. Esta vez va contra la Satana. La intentó encerrar, ¿eh? Muy perra ella. Sí, vieron cómo la intentó encerrar al inicio. Siento que necesitas mucha precisión para hacer eso. ¿Será que la encierra ahí? ¡Enciérrala, enciérrala! Y la Satana queda encerrada. ¡Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no! ¿Será que la suelte como la otra vez Jote y lo volvió a hacer? ¡Ah! ¡Maldita, tú no aprendes! ¡Oh! No, ¿por qué no aprendes Jota? La soltó para tirarle insta. Espero que la derroten. Por andarse haciéndola todo que ver. Porque siempre recuerden, siempre hay una nada que ver haciéndosela todo que ver. Jote y esa última chueca. ¡No hombre Jote! Y me encerraron junto con ella. ¡Ayuda! Quedamos encerradas, reina. ¿Encerradas? ¡Ate! Y la Gwen acumula otra estrella más. Reinas. A la Gwen, a la prom Gwen, solamente le faltan cuatro estrellas. Yo creo que ya estas cuatro se las va a hacer fácil. A menos que las otras empiecen a remontar. Veremos en esta ronda. ¡Uy! ¿Vieron cómo la intentó encerrar? Lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron. No, ya está muerta la prom. Ya está muerta la prom. Ya está muerta la Ravel, la Ravel. Le van a tirar insta. ¡Ay! No, alcanzó a poner paloma. Alcanzó a tirar paloma. Alcanzó a tirar paloma. ¿Sí vieron? Ya la venía corriendo. ¡Ay! ¡Le va a tirar, le va a tirar! ¡Uy! Y la otra pone paloma. Tiene los discos, tiene los discos. ¡No! Y la Gwen acumula su doceava estrella. Reinas, yo creo que ya es obvio que ganó la Gwen, pero veamos este rellenito de cómo quizás las otras consiguen estrellas. Veamos en esta ronda. Recuerden, es esta señal la que explota, explota. Estoy seguro que en los comentarios se van a decir, Harpy, gracias a la señal, la Gwen ganó porque les quitabas vida y les tiraba insta. ¡Pero no! ¡Claro que no! Porque las otras tienen hechizos de curación. ¡No! Y la vuelven a encerrar. No, Jota, no. Y no me digan que gracias a la señal de la cúpula roja perdió porque, vean, tenía toda la vida. Así que la cúpula no tiene nada que ver. Y vuelve a hacer lo mismo. Esta Jota no aprende. Si vieron cómo la suelta, yo no sé por qué la suelta. ¿Para qué quiere soltarla? Jota, si van hasta el centro. Jota, si van hasta el centro. ¿Qué? ¡No, hombre! Jota, le tiró un... Jota, si van hasta el centro. Dios mío, ¿qué les pasa a estas nakas? Estas mies. Se fueron en moto. ¡Gil! Se venían a pelear aquí. No me la creo. No me la creo, Beauty. ¿Cómo se atreven? ¿Será que la encierra? ¿Será que la encierra ahí? No la pueden cerrar porque está en el... En el checkpoint. Jota, no me lo puedo creer que se hayan salido de la arena. ¿Cómo se atreven? Esto no estaba en el guión. Esto no estaba en el contrato. Me dejaba con una Ayagui. Esa onda, chicas. Esa onda, chicas. Esa onda, chicas. Uy. Renas, pero siento que va a ganar la satana. No sé por qué. No sé por qué. Pues te la está matando así. Vean, de poco a poco le está quitando. Le está quitando. Creo que sí le tiró Insta. Sí, sí le tiró Insta. Le tiró Insta. No sé, tiene que meter un básico o algo. Renas, siento que eso es trampa por parte de la satana. ¿Venirse de collón a ponerse en el checkpoint? Eso ya es muy bajo, reinas. Pero no me voy a meter. Porque así es el video. Pero ¿venirse a poner al checkpoint? Es mucho china. Es mucho china. Es mucho china. Es mucho china. Ahora sí que la encierran. Espero no la vaya a cagar. Y la suelto otra vez. Reinas, si la vuelve a soltar, mal parida. Y ahora sí la arranca la cabeza. Y la Gwen acumula su estrella número 13. Reinas, ya hay un espacio abismal entre las estrellas. La Gwen ya lleva 13. O sea, está a dos rounds de ganar dos estrellas y se convierte en la ganadora. Veamos si la Raven la remonta. La otra empezó con ulti. Ya se va a morir. Le van a tirar a rinza y se muere. ¡Oh, no! Y deja su cabeza y acumula su estrella número 14. Girls, y que yo creo que hemos llegado al final de video. Si es que la satana la logra remontar, pero dudo que la remonten. Veamos cómo les va en esta. Espero que no se vayan a ir hasta el centro de zapas a pelearse. Espero, ¿verdad? Espero, no. O sea, voy a tener un checkpoint. Ya si quieren, vayan al rancho de Wanda. ¡Eh! Litero insta. Gracias, es que en serio es muy, muy difícil ganarle a una Gwen. Ni siquiera porque la satana... ¿Saben por qué la satana aguanta? Porque tiene su... ¡Uy, uy, 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 uy! Insta, insta, insta. No, porque ya tenía la burbuja extendida, Kofi. Esa es para encerrar y ya la acababa de gastar. Entonces, por eso no la pude encerrar. Ni porque la satana tiene escudo al volar. Yo creo que por eso dura más. Como la Raven... ¡Uy, le tiraron insta ahí! La otra está abajo con escudo. La otra está súper abajo con escudo. En serio, espero no ver comentarios en el video diciendo... La Gwen solo se la veía volando y... Bueno, no, Dita. Pues es que Jota, eso es ser la prom. Eso es ser la mejor prom. Que las otras. ¿No tengan eso? No es culpa de Gwen. ¿O sí? Para mí es la mejor prom. Gwen es la mejor. Lo dije al inicio del video. No hay manera de que la derroten, Jota. Le volvió a tirar insta. Ya nada más tiene un pedo de vida. Ya nada más tiene un pedo de vida. ¿Será que la encierra? ¿Será que la encierra? No, 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 no. ¡La estoy alcanzando, la estoy alcanzando, la estoy alcanzando! Dios, esto fue una carrera de nado, reina, ¿eh? Tuve miedo por la Gwen. Dije, ya se la devoraron. Tuve miedo. Literal, Jota. ¿Será que ahí la maten? ¿Será que ahí la maten? ¡Ay! ¡No, qué tronca! ¡Se dejó perder! ¡No! ¡No mames, no mames, no mames! Jota, esto estuvo cerca, esto estuvo cerca, esto estuvo cerca. Dios, de infarto, ¿eh? De infarto esta última ronda. Si la Gwen... ¿Cofi, cuánto vamos, 14? ¿O... ¿Segura que 14? No sé. No sé. No recuerdo. No sé si lleva 3 o 14, pero esta podría ser la última o no. No, no recuerdo. Voy a tener que ir a ver el clip. El penúltimo clip después de este, para ver si ganó o no ganó. Yo creo que si ganó en esto ya sería coronada. Sería la ganadora oficial, 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 oficial. Jota, pero es que esto está de infarto. De infarto, puta. Desapareció. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Empate! ¡Así me quedé, puta! ¡Así fue mi reacción! ¿What the fuck? Reinas. Eso fue un empate. Un fucking empate en la casi última ronda. Así que lo vamos a repetir. Yo sé que van a estar diciendo ¡Harpy de vista! ¡Ve a darle la estrella a la Wen! Pero no. Yo quiero que ya gane bien y justo. Así que vamos a repetir esta última. Si Wen gana, sería la ganadora del video. Si Satana gana, pues... Seguirá acumulando estrellas. Ya veremos. Suerte a las dos. Veamos quién gana en esta. A ver quién se la lleva. Si Wen gana, gana todo. Le deseo mucha suerte a esa chica. La va a necesitar. Esta última ronda estuvo tan cardíaca, Jota. Que casi se me sale el corazón, se los juro. Casi se me sale el fucking corazón. No. A ver, la va a soltar. La va a soltar. Estoy seguro que la va a soltar. Vamos, vamos. ¿Será que la suelte? ¿Será que la suelta? ¿Será que la suelta? ¡No! ¡Y la Wen es la ganadora del video! ¡Ate, ate, ate! ¡Yes! ¡Yes! Girls, hemos llegado al final del video. La verdad es que esta batalla estuvo increíble. Nunca me había emocionado tanto viéndolas competir. La Wen jugó súper, súper bien. La Satana igual. Y la Raven ni se diga. La Raven yo siento que era la peor. Y sacó la casta. Yo pensé que no iba a tener ni una estrella. Pero lo hizo increíble. Pero déjenme en los comentarios quién era su favorita y cuántas estrellas hizo. Recuerden que si les gustan estos videos, olviden suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos en un próximo video, reinas. ¡Chai! Me alejo porque esa naca me iba a tirar los discos a mí. Es que... ¡Oh, qué! ¿Qué? Boo. Eso es lo que sí.